A continuación le damos lectura al siguiente comunicado que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Managua, 28 de agosto de 2019, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica. Le saludamos en ocasión de hacer referencia a su nota del 28 de agosto de 2019, relacionada a la muerte de un ciudadano nicaragüense con antecedentes de delincuencia común, ocurrido en las cercanías de la frontera entre ambos países. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua reitera lo expresado en su nota y rechaza enérgicamente las falaces aseveraciones del Gobierno de la República de Costa Rica dirigidas a desviar la atención del asesinato ejecutado por efectivos de la Fuerza Pública de Costa Rica el pasado 12 de agosto de 2019 en contra de Henry Ruiz Ramos, hecho que no ha negado el Gobierno de Costa Rica. El Gobierno de Nicaragua reitera asimismo su rechazo a los infundados señalamientos en contra del Ejército de Nicaragua, siendo evidente la burda manipulación del Gobierno de Costa Rica al afirmar en su supuesta incursión del Ejército de Nicaragua en territorio costarricense, hecho que negamos de forma categórica. El Gobierno de Nicaragua, como Gobierno de una nación soberana e independiente, continuará haciendo uso de los espacios y formas que considere su legislación adecuados para comunicar al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua aprovecha la ocasión para expresar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica las muestras de su consideración.